¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien Con el mapa de Abstraction Y expandir un poco más la isla Por favor Vale La casa esta La quiero quitar Porque es que está justo en medio, ¿sabes? Y se fue a tomar viento la vaca Espectacular No me pisen los cultivos, ¿eh? No me pisen los cultivos, vaca Spawn Guardo todo esto aquí Quitar este agua porque no me interesa que esté todo esto lleno de agua ¿Vale? Muy bien, muy bien, muy bien Pero es que ese agua es para que puedas desplazarte tal y cual Bueno, pero a mí me molesta Ahí está Ahí está Y ahí está Por favor, que tampoco está complicado ¡Oh! ¿Pero esto qué es? Generador de delfín Bueno, bueno, bueno Me llevo a cantar Las cosas que tenga de hierro, ¿sabes? Porque si me hago un pico de hierro Pero no está encantado Uy, 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 uy Pues, claro No sé si me explico No sé si me explico, güey Bueno, ya se me han generado ahí Vale Ese es un hundido Hay que tener cuidado, ¿eh? Está muy bien esta zona Pero también Hay que tener cuidado que no vengan a por nosotros Porque si vienen a por mí Pam, 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 pam Pam, 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 pam Ya somos profesionales aquí en el Minecraft En realidad no Pero es para animarnos un poco Pam, 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 pam Pam ¿Vale? Una zona especial, ¿eh? Vale Bueno ¿Ves todo esto? También va fuera Todo, todo, todo fuera Todo fuera, güey Todo fuera Es que Pam, 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 pam Pam, pam Y la vaca se cae No pasa nada Yo te salvo Salvada Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam Ahí está Pam, 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 pam Pam, pam, pam Pam, pam, pam Fuera Esto va fuera Me he rayado Porque pensaba que la casa seguía para arriba, ¿sabes? Y no, no, no sigue para arriba Esta es la casa, ¿sabes? Roca Tierra No Bloques varios Vale Esto, esto, esto y esto Aquí serían bloques varios Esto, 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 esto Esto Vale Tierra Luego Vale Plantas y todo eso Vale Me sirve Hashtag me sirve Luego Comida Vale Y objetos varios Comida Bajos Comida Comida Objetos varios Estoy buscando cofres cuando están aquí, ¿sabes? Increíble Vale Voy a terminar de colocar El muro este De que esto No, no Esto, esto es mío, ¿eh? Aquí los aldeanos se piensan que todo es suyo Pues no Pam, 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 pam Entonces sería Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Sal aquí Cuatro Perfecto ¡Ey! Se me coló Se me coló esa vaca, güey Vete por ahí, hombre ¿Cómo lo estáis viendo? ¿Qué os parece? ¡Uh! ¡Uh! Casi tiro al aldeano Señor Le pido amablemente Que 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 venga para acá ¿Vale? ¡Uh! Señor Esto es un momento muy tenso, ¿eh? Señor Le pido amablemente Espérate No quiero problemas con el aldeano, ¿eh? Señor Le Le pido No, no No quiero tradear con usted, señor No Le pido amablemente Se me va a hacer un poco duro, ¿eh? Haz pie Uff 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 Oh my god Oh, 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 oh ¿Qué pensabas? ¿Que no me iba a recuperar? Pues sí, me he recuperado Ah, se ha salvado el señor Menos mal Menos mal Menos mal Vale Y sustituirlos Por Por la tierra ¿Sabes? Porque quiero que todo esto sea césped Y aparte Como necesito la roca Para poder terminar La sala de cofres Por lo menos Por lo menos la sala de cofres Ya la tengo lista ¿Sabes? Me ha parecido ver un bloque infestado Vale Está Ahí está Perfecto Perfecto El techo de esta sala Pobre Puede hacerse Así Vale Sí Se puede hacer así Más bloques De piedra Aquí Vale Y es solo para hacer así Y listo Entonces Necesito Pa, 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 pa Comida Y bueno Esto ha sido todo Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame en los comentarios Que te ha parecido El vídeo